¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo gente un vídeo, ¿vale? Después de una semana sin subir nada a YouTube, ¿vale? Que quiero que sepáis que todos los días estoy haciendo casi 10 horas de streamings en Twitch, ¿vale? Estoy jugando muchísimo a Fortnite, a competitivo Y hoy os traigo una partida que me saqué justo ayer, como ya sabéis, quitaron las resoluciones Ahora todo el mundo tiene que jugar en la nativa, en la 1920x1080 Pues ayer conseguimos dos victorias, ¿vale? En el competitivo Yo y mi amigo Sechu, ¿vale? Que la tendréis hoy por el canal Y básicamente quiero reflejar el competitivo de este juego, ¿no? O sea, básicamente quiero reflejar que todo el mundo teniendo una bola y defendiéndola bien Llegando hasta el final puede ganar una partida porque te beneficia en todo O sea, llegas a una final, ¿vale? Con una bola Tienes un montón de lanzaderas, de grietas, de materiales, de balas Tienes absolutamente de todo y los demás que no tienen bolas se están gastando todo el material Y todo lo que no tienen, ¿vale? Los demás Y la verdad es que lo veo súper chetado Y veo que la bola es una cosa que deberían quitar del juego ya para el competitivo En fin, tengo muchos vídeos grabados, gente, con la resolución antigua, ¿vale? Estos días los subiré, ¿ok? Pero estos días no he podido subir vídeos ya que tengo un horario fatal Y literalmente me despierto súper tarde y ya empiezo a hacer de streaming, ¿vale? Ahora seguramente cuando estéis viendo este vídeo estoy en streaming en Twitch, ¿vale? Tenéis el link por abajo en la descripción por si queréis pasaros Podéis seguirme y podéis suscribiros con Twitch Prime Que tenéis unos emoticonos muy chulos por ahí Estaréis viendo en pantalla para utilizar por el chat Así que nada, gente, lo dicho Tenéis código Quiroro en la tienda de Fortnite Para poderme apoyar, para poder hacer sorteos para vosotros de pavos, ¿vale? Ya sabéis, cuantas más personas me apoyéis, pues más sorteos haré o menos sorteo haré Y nada, espero que os guste el vídeo, gente Os dejo por aquí la partidita Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao Eh, me acaban de echar de la bola Buah, F Intenta, intenta cubrirte, güey Estoy yendo, estoy yendo por el otro Me están haciendo WK los dos, tío Güey, güey, güey No me lo creo Me sacan con la puta buggy, tío Esto es normal, guay, 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 dale un puntazo Ah, que está arriba Bro, tío Es que no puedo ser guardia este juego, tío Venga, tú Venga Por puto, sí, mía, venga Tírate a Riff, si no, eh A mi mala tías a Riff y te la tiras Ah, que no es mío Hostia puta, no era ni malo, loco Me cago en la virgen, tío Mira, mira, mira que yo soy malo, eh Pero es que me cago en la puta, tío Le he malo, tú Vaya monos, tío Madre, el amor hermoso, tío Creo que es el yo, ve, tío ¿En serio? Acaba de matar a alguien Míralo Peinando Antonio Charo No sé qué es Y Peter, yo qué sé Tiene que ser, pero al puto pozo Vaya explotada, chaval Guay Espírate el boloncha, es que te vas A veces al tiempo Venga Más tres milicu Más tres milicu Amigo, estás bien Espame a la que está en el tubo de madera Hola Venga Voltitos La bola, rápido Pero no Tiene tormenta Sensibilidad, tío Madre mía Tú se vas a tomar por culo con esto Corre, corre, corre De repente Parece que no hay bola Y de repente salen 85 bolas Mira esto, tío No hay locura Mío Guau Está dentro ya, eh Lo sé Lo sé Yo haría la que está haciendo salvo a la neta Que vaya ahí Ahí, ahí Puta madre Y después Enganchaba eso, ¿sabes? Me locura, tío Me he quedado aquí Hostia Hola Me tira la guis Que le puedes tirar ahí con la bola Menor me da la kill, ¿no? Creo No sé Aguanta Aquí queda uno No, no Esto Esto no top 12 Top 12, top 7, ¿no? Esto tiene que dar poco para el top 7 Ahí está Aguda arriba, tío Otra vez Otra vez para la derecha No te bajes, no te bajes Suda, eh El pavo de arriba tiene high, que es flipante Sí Piensa que tiene drift y todo después Así que Mira esos ahí, tío Entran ni de media De repente disparas Y todas las ponen ahí súper nerviosas Súbete ya, si puedes Sí Sí Es que es una broma esto La que la ha metido ese, la has visto, ¿no? Está increíble Hola, buenas tardes ¿Qué tal, tío? ¿Bien? Hola Es que encima hay dos en el high, eh Y todas las bolas Que al lejero y todas las bolas No, queda otro Queda otro más en el high No sé si es compañero No, no, no Queda ese y cuatro bolas ¿Sí? Vayan a intentar tapar todo, yo creo, eh De chill, de chill De chill Vale, ponlo solo aquí ¿Sabes lo que es una broma de juego, tío? De competitivo Hola No me lo creo, tú Tengo, tengo high, tengo high Tengo high Tengo que te fríe Buah Buah, lo que acabo de ver GG Madre mía, tú Tú, easy Tú, easy Me quitáis la resolución Pero el L2 no, cabrones Me acabo en la puta Que os follen Venga Joder, pero ¿qué le pasa a la gente con las bolas, tío? ¿Le tienen manía o algo? Vámonos, vámonos, vámonos Tírate para abajo Vente, vente Si tenemos grita Da igual que vayamos fogato Vente, dale Ah, que me muero ¿Tienen fogata o qué? No Vente, vente aquí Vente aquí Quiero no operar Quiero no operar Vente Ok Buah, como gana esta partida Madre mía Yo voy a gritar Y voy a insultar a todo el mundo Que esté en la lobby Voy a insultar mucho, eh No, no Tenemos grita y un montón de mats, eh O sea, que cuando Trenciamos pillamos Lo que pasa es que tenemos poca vida Tenemos que intentar Sí Y si en un caso tenemos grita O miramos Es que voy a cintenar de vida Tengo que tirar a alguien O a tú también Venga, uno para el lobby Ese pago Mira, mira No, no Vale, vale Venga Cuérdate, cuérdate Cuánto, cuánto escudo hay He pillado la uncha Vale, vale Y hoguera Yo sigo teniendo Bola, eh He pillado hoguera, eh Vale, vale Aguanto, aguanto esto Hay uno aquí Me piro yo, eh Cabrón ¿Qué? O quiero utilizar Ya Vale, vale Buena, buena Nos metemos dentro Y utilizamos fogatas, eh Estoy dentro, eh Vale, vale Estoy intentando subir, tío No puedo Hay montañas aquí, tío ¿Estás dentro? Por, por, por Cuando puedas Vale, a ver Estás muy arriba Sube Eh, me quito la de esto, eh La bola Estoy contigo Dale, dale Me quito la bola ya Vale, utilizo grita ahora Bueno, si Si nos toca lejos Tiro la grita Dale, grita Es que no ve en la zona Que no ha pillado ya Vale, tiran al del high, eh Si Normal, tío Ah, bueno Tiene el deploy Tiene el deploy Baja, baja, baja Baja No, no, no Me han bajado 200 en el aire, tío Hay alguien arriba Si En tu izquierda Tienes que volver pa' atrás Vuela Tío, ahora que te puede colar el bazooka Ahí No puedes pillar Edita Tienes uno ahí, eh Vale Tápate, tápate Ya está No, no creo que O sea, se va a quedar Del antesimats que tú Claro, tú les tapándote Ya está, pícate el árbol Ahí, perfecta Venga, GG A chuparla No, no creo que era